Nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo ver los contactos que nosotros tenemos en nuestro correo electrónico Bueno, yo este correo electrónico lo acabo de crear Pero como tú ya tienes bastante tiempo y tienes amigos en tu correo electrónico Te voy a enseñar a cómo hacerlo si es que tú no lo sabes hacer Lo único que tú tienes que hacer es irte a estos dos monitos de acá abajo que tú tienes Seleccionas aquí y tú notas que aquí te aparecerán todos los contactos que tú tienes Y aquí también, como tú notas, pues yo no tengo ningún contacto a la vista No tengo ningún contacto, pero si tú no sabes cómo ver los contactos de tu correo electrónico Le das aquí esta opción y aquí te aparecerán todos los contactos que tú tienes Y pues esto sería todo de este video tutorial